la tradición avanza y avanzará hacia el destino que habíamos dicho inicialmente este va a los eeuu las trabas políticas están siendo disminuidas las trabas judiciales ya cada uno de los pasos se han cumplido y las trabas políticas no han tenido el impacto que buscaban pues entonces eso ha tenido también un alivio para el gobierno de cabo verde que ya técnicamente no soporta la presión entonces ya lo que quedan son detalles para que se ha tratado lo cual es algo bastante positivo en muchos sentidos más allá más allá del hecho de la extradición y de lo que salva a reafirmar pues todo eso ya lo saben los eeuu está el hecho de que se respete algo de lo planteado de lo pautado de lo que debe ser el derecho internacional frente a una solicitud de interpol de esa magnitud entonces simplemente que haya habido tanta discusión demuestra el poder político si hubiese algún tipo de escape a esa extradición más con lo que ya ha avanzado este espacio estaríamos en una evidencia impresionante de cómo el proceso político en manos de la revolución su músculo es realmente impresionante y supera por mucho la lógica y la esperanza de justicia en el mundo actual lo que estamos viendo ahorita perdona de darse la extradición que sería lo correcto técnicamente va en contra de todo lo que está sucediendo es impresionante a veces lo que están escribiendo los defensores es que la salud no está bien claro como acá no lo van a atender por supuesto entonces como él está enfermo no sé dónde querría atenderse a Venezuela la situación de la salud puede que a lluvia que no lo extradite no me suena me parece yo pensé que iba a tener un impacto mayor la vida de don baltazar garzón pero evidentemente no salieron las cosas como ellos esperaban es que hubo presión pues hubo la presión ellos no esperaron que hubiese también presión política por parte de los estados unidos pero lo que hablamos la semana pasada cuando tienes un altísimo representante de la secretaría de justicia de los estados unidos llamando todos los días a cabo héroe eso vale como muchísima más presión política que todo el escándalo que quiera hacer garzón con toda la corte penal internacional con todo el ruido que puedan hacer las agencias de de noticias de la izquierda tienes del otro lado a un directivo pesado de la secretaría de justicia todos los días diciéndote esto es la legalidad tú dices si quieres hacer otra cosa yo creo que eso tiene un poquito de pesa bastante incómodo estar escuchando todos los días que tal como estas bueno también estaba diciendo el abogado que él era el abogado de saab que si el gobierno de venezuela necesitaba ellos también iban a asesorar al gobierno de venezuela si van a tener que asesorar al gobierno de venezuela el gobierno chavista después de que saab convalide la cantidad de pruebas que le van a ir mostrando porque saab al igual que el pollo si algún día se logra la captura que saldrá la captura del pollo en el momento que Pablo Iglesias deje de estar en el gobierno español si en algún momento suceden ese tipo de cosas ese tipo de extradiciones y llegan estos personajes a los tribunales de los Estados Unidos lo que van a tener es que decir si eso si eso si es verdad si eso también eso también y empezar a afirmar y afirmar y afirmar todas las cosas que le van a mostrar porque en realidad todo se sabe ahora que hablabas de España el caso Ábalos está también haciendo bastante ruido Estados Unidos está revelando el trasfondo del caso Ábalos con pagos chavistas a políticos del PSOE y de Podemos si y eso hay que abrirle bien el eje para que se entienda porque hay mucha gente que quiere salvar al PSOE de la situación al Partido Socialista Obrero Español de la situación este podemos hemos hablado más de una vez la demostración el eje de la demostración del proceso neocomunista fundamentalista en España pero podemos bien hacer esa la izquierda carnívora el asunto es que para que podemos llegarse es gracias a la izquierda vegetariana al PSOE y como la izquierda vegetariana del PSOE tiene muchísimos años este coludido una gran cantidad de cosas asquerosas con el proceso chavista entonces si abrimos bien el caso Ábalos que es un miembro de PSOE y abrimos bien lo que es Zapatero si abrimos bien lo que en estos días hubo también una acusación contra Moratinos el canciller de Zapatero si vemos toda la labor de Zapatero tanto en el ejercicio de la presidencia como desde que empezó a meter sus asquerosas manos aquí todo cortesía de la Internacional Socialista todo avalado por la estructura política de oposición venezolana todas toda esta gran cochinada se podrá ver completo como el PSOE la izquierda vegetariana es la que hace posible la destrucción de España hoy entonces todos y cada uno de estos escándalos que van a ir abriéndose en torno a eso es para precisamente intentar desarmar la coalición PSOE-Podemos y esperar si la moción de censura que va a solicitar Vox a finales de septiembre que va a solicitar Vox logra hacer el misil que detenga formalmente al PSOE dependerá mucho del comportamiento de Ciudadanos el cual yo no espero nada positivo Ciudadanos yo creo que se va a plegar como salvavidas para Sánchez y ante tanta presión será sacrificado Iglesias como tal a menos que se vuelva a calentar mucho todo el asunto que los partidos separatistas se unan con mucha fuerza a Podemos y que los números no le cuadren a Sánchez y tenga que reafirmarse con Podemos y con Iglesias en la vicepresidencia asuntos que son bastante incómodos y muchas cuentas tienen que sacar antes de la solicitud de censura de la moción de censura que va a introducir Vox ¿Y la reunión secreta entre Ábalos y Benz y Rodríguez no fue un disparador también para todo esto? Claro, es parte de eso es parte de las múltiples cochinadas esto es lo que pasa es que es una cochinada que dejó la huella gracias al hecho de las sanciones pero la gente que no entiende la importancia de eso esa sanción no se ve, esa lectura no existe esa reunión secreta no es necesaria lo hubiese hecho en la cara de cualquiera entonces gracias a las sanciones es que se va fijando las posibilidades de ir asticciando estas situaciones claro que fue un disparador importante porque se suma y ponen evidencia pues una tela que está allí esa cochinada se hace evidente no, 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 no